Y de nuevo, para ustedes, desde Tucson, Arizona, Super Galumpe Era una tarde de primavera, cuando hasta el alma se encuentra en flor Yo diecisiete, tu quinceañera, tu colegiala y yo soñador Y en aquel trigal, el sol cayó primero Después un pantalón vaquero, y una falda escolar Y las mariposas, volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez, lo que es el amor Y las mariposas, y las mariposas Y las mariposas, volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez, lo que es el amor Y suelta rienda, a Galumpe Y suelta rienda, a Galumpe Era una tarde de primavera, hoy es invierno y ya no hay flor Y el tiempo pasa, quien lo dijera, tu ama de casa y otro ador Y en aquel trigal, el sol cayó primero Después un pantalón vaquero, después un pantalón vaquero Y una falda escolar Y las mariposas, volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez, lo que es el amor Y las mariposas, y las mariposas Y las mariposas, volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez, lo que es el amor Y las mariposas, volaban de flor en flor Y las mariposas, volaban de flor en flor